Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el campeonato europeo del polo, la edición número 13. Y tenemos el gran honor estar aquí con los finalistas, porque acaba de ganar contra Holanda en las semifinales. Tenemos aquí a Alessandro Giacchetti, que es, entre otros, member of the board de la Federación Internacional de Polo, head of Italian polo department, coach y mucho, mucho más. Un apasionado del polo. Bienvenidos aquí, Alessandro. Es súper estupendo que estáis aquí en este campeonato. Y tenemos, por otro lado, a Stefano Gianzanti, quien es capitán del equipo, sobre todo, presidente del Roma Polo Club, uno de los más antiguos de Italia, entiendo yo. Uno precioso, del más antiguo de Italia, fantástico. Vale, perfecto. Ha ganado varios campeonatos, varios torneos. Bueno, y aquí, claro, es un crack, se ha mostrado. Contadme un poquito vuestra experiencia en Soto Grande primero, cuándo ha sido la primera vez, la última vez que habéis estado aquí. Y qué tal aquí ahora el torneo y de ganar este partido y estar en las finales. Para mí es la primera vez que estoy ahora en Soto Grande y tengo que decidir jugar increíble. Con canchas, caballos, es una atmósfera única. Y jugarlo europeo es veramente el top que lo se puede hacer. Porque puede sentir el miedo del partido, de estar juntos con el equipo. Nosotros también estamos aquí desde diez días, comiendo juntos todo el día con caballo. Entonces, es una atmósfera increíble. Fantástico. Y, Alexandro, ¿qué...? Yo fui a Soto Grande la última vez para el europeo, en el 2012. Me parece, 12. Y esta experiencia es mucho mejor porque en esta... esta vez estamos en final. Y es muy importante. Es muy importante. Nadie le gusta. Todo el movimiento del Polo Italiano y Europeo también, porque estamos trabajando en un proyecto muy importante de llevar el Polo de vuelta a los Juegos Olímpicos, su la nieve. Y se van a jugar a disputar los Juegos Olímpicos en Cortina, Milano, del 2026. Estamos trabajando duro con el Comitato Olímpico, con el Comitato Organizador de los Juegos, para que un sueño pueda devenir de realidad. Claro, por supuesto, porque el Polo hace demasiados años que no está en los Juegos Olímpicos y es un Polo, un deporte que ya está, bueno, en alta y... Sí, el Polo fue deporte olímpico hasta el... en 1936. Sí, exactamente. Sí, en Berlín, en Alemania, exactamente. La última vez que se jugó a Polo, el Juego Olímpico fue en Berlín. Y la FIP, ¿cómo puede empujar que el deporte llegue ahí, donde muchos decían que vuelva a los Juegos Olímpicos? La FIP nació 35 años atrás, con el único intento de llevar el Polo de vuelta a los Juegos Olímpicos. Buenísimo. Una real posibilidad. Buenísimo, buenísimo. La FIP también organiza este tipo de torneos, como el Campeonato Europeo de Polo, de 6 a 8 goles. Se organiza el World Championship, que tiene lugar el año que viene en Estados Unidos. Vosotros, aparte de los Juegos Olímpicos, evidentemente, ¿cuáles son los próximos grandes torneos para vosotros? La semana que viene vamos a organizar el Europeo Feminino en Milano, en Italia. Tenemos cuatro equipos, Italia, Irlanda, Inglaterra y Alemania. Y es muy importante porque es la tercera edición del Polo Feminino, del Europeo Feminino. Y eso vale como calificación para la zona de Europa, para el Mundial de Mujeres, que se va a juegar para la primera vez en la historia, el año que viene, en 2021. Buenísimo, por fin, las mujeres. Buenísimo, enhorabuena, es fantástico, porque vosotros tenéis mujeres jugadoras fantásticas. Las conocí todas en Berlín, en el Oropío, en Berlín, ahí en el Estado Olímpico, que son muy fuertes. Y enhorabuena, Italia, para esto. Fantástico. ¿Qué es la previsión para mañana? La gran final del Europeo contra Austria, contra el equipo de Austria. ¿Cómo vais? La cosa importante era llegar al final. Ya. Y ahora, mañana, tiene que ser un día donde tenemos solo que haber el placer de jugar. Claro. Sin pensar en ganar. Al final era importante llegar al final porque estábamos arreglando este torneo. Mucha gana, todo el equipo. Entonces, el objetivo era la final. Claro. Mañana lo que pasa está bien para nosotros. Conseguimos lo que queremos. Fantástico. ¿Cuál es el primer partido en Austria? No, no lo dices, por favor. No, no lo dices, no lo dices. En italiano son un poquito scaramanticos, no sé cómo se dice, pero al final lo vamos a decir. Bueno. Esperamos hablar mañana con la misma sonrisa. Ya, seguro que sí. Bueno, de todos por... A meter mucha gana de ganar para el partido de mañana. Ya, lógico. Entonces, es un partido de nuevo. Y vais a volver también a jugar en Soto Grande, como la Copa de Horro, el torneo internacional de polo o algo. Estáis muy ocupados con los torneos en Italia, ¿no? En Italia teníamos una temporada muy completa. Claro. Sí, sobre todo en Roma y después estamos desarrollando otra manera de jugar para agregar la gente, que es un proyecto que tiene Alessandro del polo Arena. Y fuimos a jugar en Cortina, 3 contra 3 en invierno. Fuimos a Sardinia, que fue para mí uno de los torneos malinos que he hecho en los últimos cinco años. Ahora vamos a jugar en la Arena en Forte de Marmi. Y son todo torneos de diferentes polos. Se puede decir que es un polo diferente porque se llama Arena Polo. Pero está más cerca de la gente. Y hay la otra parte del polo que me gusta mucho que es el after polo. Este tipo de polo ayuda muchísimo por la comunicación, que es más fácil de seguir por la cancha que es más chica, por la televisión y todo. Y ayuda mucho el movimiento del polo. Sí, es cierto. La cosa que tengo que decirte, la cosa que fue re linda acá, fue el clima dentro de los equipos. Y cada día fue una fiesta, jugar contra y después estar juntos. Entonces, esta es una cosa que tenemos que decir a todo el mundo porque el polo es carna en la cancha y afuera, gentlemen. Entonces, esto es una cosa que tenemos que desarrollar. Fantástico. Sí, ahí el beach polo y el snow polo ayudan muchísimo porque el ambiente ahí por el viaje naval es fantástico. Muy bien. Pues mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias para mañana. Adiós. Chao, chao.